hola bueno ya sabéis que a mí me fascina egipto porque pues porque es una cultura maravillosa e increíble que tiene un montón de cosas que enseñarnos a todos después de miles de años ya que lleva ya entre nosotros entonces que he hecho pues un vestido que lo tenéis aquí detrás lo enseño porque es elástico no lleva talla lleva este color increíble de bonito y sobre todo el escarabajo que os traerá la suerte que os protegerá y que sobre todo vais a ir únicas con él así que si os gusta mi nuevo vestido que ya lo veis aquí que lleva un montón de colores también para poder ponerlo con un montón de complementos diferentes lo pedís porque sólo hay uno y ya está a la venta desde hoy no os perdáis mis directos que son cada dos días a la tarde a las y media de la tarde tenéis mis directos así que esta tarde os espero en mi nuevo directo porque vamos a presentaros muchas cosas nuevas